Ah, haberte puesto botas. Muy bien, soy ágil. Bueno, Hodgins le ha pedido a Ángela que se case con él. Dos veces. Y ella le ha rechazado a las dos veces. Ángela me lo ha contado. Ya, pero te ha dicho que no iba a pedirle que se casara. Sí. Y ella dijo... Quiero casarme. No sé, huesos, me lo pensaré. ¿Qué? No, buf, es lo que Ángela le dijo a él. Era broma. ¿Sabes? Muchos psicólogos dicen que las bromas son una forma de manifestar nuestros deseos ocultos. ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tenemos?